Ahora estoy con Víctor Hugo Montalvo y con Junior Trujillo y nos van a contar un poquito acerca de este nuevo local. ¿Cómo estás Víctor Hugo? Feliz, contento de tener esta belleza, que ya te dije que te queda súper bien ese vestidito. Así que nada, contento de estar acá, abrir el número 43, al lado de nuestro primo socio Junior Trujillo, que apuesta por la marca para consolidar la cadena y seguir avanzando con los pies bien puestos en la tierra. ¿Cómo debe ser siempre? Así es, como nos acostumbra ser en la vida. Ahora tú Junior, coméntame, ¿qué tal la experiencia acaba de trabajar junto a Víctor Hugo? La experiencia es fabulosa, nos conocemos hace muchos años, tuve la oportunidad de trabajar a su lado en el crecimiento de la compañía y ahora volviendo a la casa. Volviendo a la casa, apostando por una marca que tiene mucha proyección a nivel mundial en realidad. Esperamos concretar muchos nuevos proyectos el próximo año a nivel internacional. Y repito, apostando mucho por la marca que tiene una muy buena proyección internacional. Y agradecer a Víctor Hugo por la confianza, por volver a confiar en este profesional que está a su disposición para poder seguir con el crecimiento y como lo acaba de recalcar, con la humildad que caracteriza montar Vespa, ¿no? Ahora Víctor Hugo, tú coméntame, falta un mes para terminar el año. En este mes, ¿cuántos locales más vas a abrir? Yo creo que vienen dos locales más o tres. Si llegamos, cerramos con broche de oro en el sur del Perú. En Arequipa, de modo que está abriendo el 22, 24 de diciembre. El número 46 de la cadena. Y nada, contento por eso, porque llegamos al objetivo que nos habíamos trazado es estar abriendo 50 locales. Por cuestión de tiempo no llegaron los otros cuatro, pero estamos más que satisfechos porque planeamos crecer al número 50 en este año y estamos casi a nada. Y es más, los otros cuatro ya tienen acondicionamiento, o sea que igual los 50 ya están dados en este año, ¿no? Al paso que vas, yo creo que el próximo año llegas al 100. No, no, yo creo que ahora nos vamos a fortalecer más, vamos a estructurar mucho más la empresa y ver otras unidades de negocio también que crezcan en temas de formación, educación, que es la base de la empresa hoy en día. Vamos a hacer crecer, a montar un instituto en una forma de cadena, en serio, en serie, y nada, avanzando con eso, avanzarlo y darle la mayor fortaleza a la marca que es montarlo y llevarlo a nivel internacional a otro mercado. Bueno, hay que darle punche a la chamba y bueno, solamente me queda felicitarlos por un local más. A ti, Junior, para emprender acá en este nuevo local. Y acabamos de inaugurar un nuevo local de Montalvo Salón y Spa, que está ubicado acá en la cuadra 17 de Caminos del Inca. Ahora solo resta que ustedes vengan y puedan disfrutar de la calidad y la atención que siempre les van a brindar acá. Mientras tanto, ustedes sigan disfrutando de Vida Divina.